La Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social inició la Brigada Más 65, que tiene por objetivo aplicar 36,000 encuestas en las casas de los adultos mayores beneficiados, con el fin de mejorar los apoyos que se les otorgan. La coordinadora de la Brigada, Nelly Sánchez Meraz, informó que serán 218 jóvenes perfectamente uniformados los que irán casa por casa para encuestar directamente a los adultos mayores que se han beneficiado con su tarjeta de 65 y más. El día de hoy arrancamos la Brigada Más 65, esto con el fin de obtener información precisa y puntual acerca de la opinión de los adultos mayores que se han incorporado durante este año a este importante programa del Gobierno de la República. Durante 15 días, a partir del día de hoy, se realizarán encuestas en cada una de las viviendas de los adultos mayores nuevos incorporados. Contamos con un equipo de 218 brigadistas para este tema, y bueno, pues es muy importante darlo a conocer a toda la ciudadanía, ya que estos brigadistas van a estar plenamente identificados con uniforme, con gafet, con una gorra que los identifica como parte de esta estrategia. Se realizarán un total de 36 mil visitas casa por casa, en el cual vamos a estar visitando principalmente las viviendas del área metropolitana y algunos municipios del área rural, como son Montemorelos, Allende, Salinas, Sabinas, Suazua y Ciénaga de Flores. La funcionaria federal informó que además la sede Sol de Nuevo León ya cuenta con dos unidades móviles para que los adultos mayores que no se han inscrito en el programa 65 y más lo hagan ya, pues el plazo vence el próximo 31 de octubre. En la cámara, Aarón Salazar, en Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.